Bienvenidos a esta serie de Seguridad Z2009. Mi nombre es Eduardo Castro de la empresa Grupo Asesor Informática y vamos a ver un poco más sobre las consideraciones que se deben tomar a la hora de generar políticas de hardening para controladores de dominio. Me pueden escribir a ecastro.grupasesor.net si tienen alguna duda o si requieren material adicional complementario a esta presentación. Dentro de las mejores prácticas que podemos utilizar a la hora de estar configurando nuestra seguridad es tomar ventaja de ciertas herramientas que ya nos brinda Microsoft. Dentro de esas herramientas tenemos primero lo que serían los Group Policy Accelerators que son herramientas que se bajan gratuitamente del sitio de Microsoft y que nos permiten generar una serie de plantillas de políticas ya definidas que podemos empezar a aplicar a nuestros distintos controladores de dominio o a nuestras distintas infraestructuras. También vamos a ver un poco más en detalle el Security Configuration Wizard que es un tool que ya vimos en un demo anterior pero vamos a empezar a verlo con lujo de detalles cada uno de sus aspectos de configuración. Sin más preámbulos vamos a entrar a todo lo que sería la parte de la demostración. Bueno, para hacer la demostración primero tenemos que utilizar una herramienta que se llama el GPO Accelerator UI Esta es una herramienta que está disponible, la pueden bajar del sitio de Microsoft ¿Qué es lo que va a hacer? Esta herramienta nos va a decir primero ¿Cuáles son los tipos de configuraciones de políticas que quiere hacer? Primero, lo que quiere hacer es a nivel de dominio para crear una política a nivel de controlador de dominio quiere crear una política local o quiere hacerlo una actualización del Security Configuration Editor que es prácticamente para establecer toda la configuración de seguridad personalizada le decimos que es de dominio en este caso nos va a mostrar un baseline nos va a mostrar un baseline de que nos va a indicar cuáles son las distintas herramientas con las cuales nosotros queremos estar trabajando ¿Qué quiere decir? Queremos generar políticas para Office políticas para Windows 2008 que son servidores políticas para Vista o políticas para clientes por ejemplo de Windows XP escogemos que queremos generar políticas plantilla para servidores que es Windows Server 2008 le damos siguiente ahora sí, le decimos qué tipo de cliente vamos a estar trabajando en este caso es Enterprise Client porque vamos a estar trabajando en un dominio ahora sí, qué tipo de ambiente queremos probar queremos probar un ambiente de producción le damos Next después le damos aquí Continue esto lo que nos va a ejecutar es una serie de scripts que nosotros le vamos a ir dando OK aquí a cada momento ¿Qué es lo que están haciendo? están generando plantillas que después esas plantillas van a ser registradas dentro de lo que sería nuestro controlador de dominio esas plantillas van a estar disponibles pero no van a estar asociadas en ninguna computadora ni a ningún OU ni siquiera van a estar asociadas al default domain controller lo único que van a estar son creadas nosotros tenemos que ir después con todos nuestros derechos de administrador y aplicarle esas plantillas a los servidores que correspondan entonces eso nos da la ventaja de que son plantillas que ya están previamente creadas que nosotros podemos reutilizar y aplicar conforme nuestro mejor criterio y conforme a la infraestructura que nosotros tengamos instalada vamos a esperar un poco a que se termine de generar esas plantillas una vez que se han generado esas plantillas van a aparecer en lo que sería el Group Policy Management que es la herramienta para administración de las políticas la herramienta de Group Policy Accelerator Tool lo que va a hacer es crearme una serie de políticas previamente definidas por ejemplo aquí tengo políticas para un computadora que tiene Active Directory políticas para alguien que tiene un DHCP ya terminó la herramienta de configurar y tenemos ya completamente refrescadas estas políticas dentro de nuestra consola tenemos aquí si tenemos un DHCP podemos venir y asociarle estas políticas ya previamente definidas por nuestra herramienta de Microsoft a nuestros servidores en este caso estamos hablando de controladores de dominio existe una serie de políticas de seguridad ya definidas para controladores de dominio si queremos verla podemos decirle editar y podemos ver las diferentes políticas de seguridad que Microsoft recomienda para controladores de dominio vamos a ir pasando por acá por ejemplo en System Services vean que me muestra cuáles son los servicios que están puestos como automáticos cuáles son los que nosotros queremos que se trabajen como automático aspectos en cuanto al registry si queremos ver el system todo esto nos va a venir y poder venir y está determinado por esta política también políticas a nivel del dominio etc. también podemos ver políticas que ya están definidas para lo que serían los file servers nosotros podemos venir y estarlo trabajando para determinar cuáles son las políticas que queremos aplicar a nuestros diferentes servidores entonces es una forma de acelerar la creación de políticas y las características ¿Cuáles son las políticas? Next Si cloves